Música Según el Directorio Central de Empresas, datos que vamos a echar algunos encima de la mesa, Giovanna, Natalia y Nerea, vamos a decir que el 100% prácticamente del tejido empresarial en España lo representan en pymes y autónomos, y de ahí el 50% son autónomos, por cierto, el 60% del empleo que se genera en España lo generan las pymes y los autónomos, y para eso hay que tener en cuenta muchas fases, entiendo que en el BBVA Nerea las tenéis como muy marcadas a fuego, la fase inicial, la fase de desarrollo y luego sobre todo el anticiparos a lo que tiene que venir. Y desde esa cercanía que tenéis con las pymes y con autónomos, ¿qué dificultades? ¿Resulta fácil poner en marcha una empresa? ¿Cuál es tu impresión Nerea? Bueno, pues aunque realmente las pymes y autónomos, cada uno tiene su situación y puede parecer que hay necesidades muy distintas, lo cierto es que las inquietudes que nos trasladan son bastante similares. Nosotros, bueno, resumiría básicamente en dos, ¿no? Por un lado, sí, dos partes importantes. Por un lado, la necesidad de financiación, esta es una gran inquietud, ¿no? ¿Cómo voy a poner en marcha el proyecto? Y, bueno, pues nosotros estamos ahí apoyando, este año los nueve primeros meses hemos financiado con 12.000 millones de euros a nuevos proyectos empresariales, que es un 15% más de lo que se hizo en este mismo periodo del año pasado, con lo cual, pues desde BBVA estamos muy involucrados en financiar todo el mundo del emprendimiento. Y, en segundo lugar, es la parte de la constitución. Hay un trámite bastante complejo detrás. La constitución de la empresa del negocio, vamos. Del negocio, sí, lo que es constituir legalmente una sociedad. Trámites burocráticos por detrás que pueden llevar, pues a veces, mucho tiempo y, bueno, incluso hasta que desistas por el camino, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sí que estamos ahí dando apoyo, asesoramiento. Ha lanzado, además, BBVA un nuevo servicio ahora recientemente para dar asesoramiento gratuito y ayudarle en esos pasos. Ese espaldarazo, ¿no?, para arrancar. En pocos días, para que, bueno, pues sea algo llevadero, algo fácil. Y luego, además, bueno, pues damos opción de facilitar el alta de cliente porque lo que es la parte de asesoramiento se hace, incluso aún no siendo cliente, se le da este servicio a todo el mundo. O sea, que no es necesario el... Vale, vale. No es necesario. Y luego ya, bueno, pues ya facilitamos lo que es la plataforma digital para hacer el alta desde casa, cómodamente, en la cuenta. Y, bueno, pues en esto estamos trabajando, ¿no?, para apoyar a los pymes y a los autónomos. Vamos a preguntarles a tus compañeras de mesa. Natalia, en tu caso es una empresa familiar, me comentabas hace unos instantes. Tu hermano y tú habéis cogido ya la empresa de vuestro padre. Entiendo que estos primeros compases ya os venían de alguna manera hechos, pero no por ello. Y, por supuesto, las dificultades siguen estando ahí a la hora de, bueno, pues seguir tomando el testigo y manteniéndolo, incluso poniendo en valor todavía más, ¿no?, ese negocio. Sí, o sea, como te comentaba antes, la verdad que para nosotros ha sido fundamental el apoyo y el estar de mi padre, porque mi padre todavía sigue con nosotros asesorándonos. Y entonces nosotros estamos, o sea, súper agradecidos porque yo creo que, como lo comentaba Nerea, la constitución de una nueva empresa creo que puede llevar mucho tiempo. Sí que nosotros, en nuestro caso, entre el apoyo y la experiencia de mi padre, más nos apoyamos en una asesoría, que al final las asesorías también son las que ellas también tienen un poco la experiencia. Dejamos todo en sus manos, fueron ellos los que nos gestionaron todo, nos facilitaron porque al final nosotros no nos dedicamos a eso. Entonces, al final ellos te ayudan mucho. Claro, tenéis que estar a lo que estáis, ¿no? Tenéis que tener ahí un apoyo. Claro, idear y pensar un poco la idea de negocio que quieres plantear. Entonces, también es verdad que de la idea que teníamos en el 2017 cuando comenzamos a lo que ahora es TECIMAC en el 2024, ha cambiado mucho, a mucho mejor. Claro. Al final hemos ido creciendo. Ese es el mensaje que queda. Eso. Ha cambiado a mucho mejor. Eso, vamos, hemos ido creciendo poco a poco, pero mucho más de lo que nosotros esperábamos cuando comenzamos en el 2017. Claro. Hemos formado un equipo joven con muchas ganas, tanto técnico en administración, en taller, y la verdad que estamos muy ilusionados. Sí que es verdad que a modo de recomendación, cuando alguien inicia un negocio es, por lo que yo veo, externalizar un poco las partes que no controlamos, tipo con asesoría o lo que ha comentado Nerea, de lo que ofrece ahora BBVA. Está muy bien, por cierto, es una asesoría gratuita. Sí, la verdad que sí, está muy bien. Externalizar esas partes que a ti no te atañen mucho y que pueden liarte mucho en el momento de crear una empresa. Y lo que comentaba Nerea, la búsqueda del apoyo financiero por parte de las entidades bancarias, que para el funcionamiento diario es fundamental y para inversiones a medio y a largo plazo, pues también. Os dedicáis al tema, al ámbito de la maquinaria, ¿no? Para la minería y estas cosas, ¿no? Sí. Bueno, Johanna, y en tu caso, tú dijiste, me tengo que montar una clínica estética, quiero poner adelante esta idea, que es una idea de vida también, ¿no? Porque, bueno, forma parte ya de tu vida, ¿no? ¿Y cómo fue estos primeros compases? ¿Cómo lo recuerdas, no? Bueno. Es un momento en que abres la puerta y, hola, soy Johanna, necesito que me ayudéis, ¿no? Sí, bueno, en realidad, a diferencia que mi compañera, fue totalmente diferente. O sea, yo no tengo una madre, un padre que se haya dedicado a esto. Sí que mi madre fue autónoma, pero se dedicaba a otro sector completamente diferente. Pero, desde que empecé a formarme como esteticista, tenía claro que yo quería un negocio que llevase un poco la filosofía que yo me había planteado desde mi primer momento. Entonces, para mí fue como una oportunidad. Lo vi como una oportunidad. Yo tenía claro que me iba a independizar porque yo trabajaba para otra estética y he trabajado para otras estéticas, pero la oportunidad salió así de repente y, bueno, lo estudié, lo medité, lo miré, si era factible o no, y me lancé. O sea, fue así. Dije, bueno, lo iba a hacer en poco tiempo, pues que más ahora que en un año o en unos meses. Y ese momento de la... Pero, ¿cómo lo haces? Es decir, yo lo primero que me plantearía, no lo sé, primero la idea, pero luego dices, ¿y ahora quién me ayuda? Porque para esto hace falta dinero, ¿no? Claro, ahí ya hablamos un poquito del tema que a los autónomos o a las pequeñas empresas nos interesa, que es la financiación. Como ha dicho Nerea, si una persona no cuenta con un ahorro, lo que tienes que hacer es acudir a una entidad bancaria, claro. Entonces, en mi caso, bueno, yo ya me lo había planteado desde que estaba estudiando, entonces yo ya tenía en mente el ahorrar. Pero claro, hay situaciones donde no se puede ahorrar. Entonces, bueno, yo ya tenía un apoyo ahí económico y luego aparte yo he realizado todo con ayuda de mi pareja, que me apoyaba desde el comienzo. Pero luego hay otra parte que lo he solventado con el BWA en este caso. Bueno, hemos puesto en marcha la idea. Vamos ahora un poco con las claves para crecer, ¿no? Y en vuestro caso, Natalia, bueno, permitidme que quede un par de datos, simplemente. No quiero abrumaros tampoco con ellos, pero bueno, que están ahí, ¿no? Porque según el INE, también, en el primer año de vida de negocio, la tasa de supervivencia está en el 78%. Yo no sé si eso es mucho, si es poco, no sé cuál es vuestra impresión. Y solo el 45% de las empresas que nacieron en el 2016, por ejemplo, han sobrevivido al cabo de cinco años. ¿Cuántos años lleváis en el negocio con tu padre? Mi padre lleva casi 50 años, pero nosotros llevamos unos siete años con la empresa. Siete años. ¿Cuáles crees, Natalia, que son las claves para que esa idea que tuvo tu padre fructifique y que habéis tenido tu hermano y tú para decir, oye, mira, nos sumamos aquí al carro y vamos adelante? Para nosotros, el servicio al cliente, el trato cercano como empresa familiar que somos, creo que nos diferencia de empresas más grandes que también son competencia, creo que eso nos ayuda mucho porque, como comentaba con Ería antes, al final el tejido empresarial en España son muchas pequeñas empresas. Casi todas. Casi todas. Entonces, al final yo creo que el trato de entre igual y igual con empresas familiares, al final yo creo que eso es importante. Otro de los pilares fundamentales, yo creo que en nuestro caso, es la investigación y desarrollo. Nosotros, mi padre siempre, mi padre no es ingeniero, mi hermano sí, pero él desde el principio veía que ofrecer al cliente lo que necesitaba, lo que estaba buscando, adaptando máquinas nuestras a lo que ellos necesitan. Es algo que es fundamental. Entonces, nosotros nos hemos apoyado en programas que hay del gobierno de Navarra para contratación de técnicos, para investigación y desarrollo. Y eso nos ha ayudado también mucho, así como el apoyo por parte de entidades bancarias. O sea, hay que estar continuamente procesando, ¿no? Eso es. Más allá de los materiales que se extraen para procesar con las máquinas vuestras. ¿Es diferente cuando eres autónoma, Joana, o no? No, yo creo que, bueno, cada sector tiene sus diferencias, pero lo global viene a ser un poco parecido. Al final es súper importante, como dice Natalia, el trato al cliente. En mi caso también es fundamental. El seguir formándote, seguirte formando, innovando, todas esas cosas son fundamentales a la hora de tener un negocio, ya sea pequeño, ya sea autónoma. O sea, eso. ¿Y cómo te planteas? Bueno, ¿cuánto tiempo llevas con esta idea, con el negocio? Bueno, con la idea desde hace un par de años. Un par de años. Sí. Y inicié en julio de este año, o sea, llevo muy pocos meses. ¿Y te planteas a futuro ampliarlo, expandirte? Sí, claro, a ver, hay personas que igual se sienten cómodas ya teniendo su negocio y ya lo han abierto y ya está, pero no, en mi caso a mí me gustaría crecer. O sea, crecer con la estética, ya sea un sitio más grande, ya tener más de una estética, que el equipo crezca, tener compañeras que también compartan la misma filosofía de trabajo que tengo, que la tengo muy clara. O sea, seguir evolucionando, ¿no? Sí, claro. Vamos a preguntarle a Nerea, que seguro que sabe cómo, seguro que nos ayuda en este sentido, porque en el PPBA no serán pocas, desde luego las empresas, los autónomos, que acuden con ánimo de, oye, ya hemos echado a andar, ya estamos trabajando, pero queremos seguir impulsando un poco nuestro, queremos crecer, ¿no? Y ahí es donde entráis. Bueno, ahí tenemos que estar efectivamente dando apoyo. Como has dicho al principio, una gran parte de la población está dentro de lo que es el mundo de pymes y autónomos. De hecho, el 99,8% es el tejido empresarial y supone el 60%, además, del empleo en España. O sea, que es un colectivo muy importante, del cual depende la evolución de la economía y, en definitiva, de la sociedad. Con lo cual, pues BBVA quiere estar apoyando todo esto. ¿Cómo lo hace? Pues estando muy cerca del cliente. Esto es clave. Estar muy, muy cerca, conocer bien su situación, en qué punto está para poder dar ese asesoramiento. Y lo hace de dos maneras. Uno, ofreciendo soluciones, soluciones dentro de ese conocimiento del cliente profundo que trabajamos para tener. Soluciones que son, pues en primer lugar, financiación. Claro, una vez que echas en marcha el negocio, sigue haciendo falta a veces para crecer. Lo vemos casi siempre al mismo punto, ¿verdad? La financiación. Pero es verdad, es verdad. Sí, sí. Pues sigue haciendo falta para que puedas hacer frente, bueno, pues sin preocupaciones, ¿no? A las asociaciones que vengan. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Tenemos una herramienta, además, que crea un informe de salud financiera del cliente y que te anticipa, digamos, con qué cantidad podríamos ayudar al cliente antes incluso de que nos lo solicite para que haga un poco una previsión de su situación. Luego, en segundo lugar, dando herramientas, herramientas para el día a día. Las tareas que tienen, y Joana y Natalia nos lo podrán contar muchísimo mejor que yo, son muy numerosas, que hay muchas responsabilidades sobre una pyme y sobre un autónomo. Con lo cual, lo que intentamos es facilitar esa gestión para que la parte operativa sea más fácil en el día a día y, bueno, pues ellos se puedan centrar en lo que es exclusivamente la gestión del negocio, ¿no? Liberando tiempos. Exacto. Un poco a lo que creo que es como un denominador esto, ¿no? O sea, tenemos lo que decías, ¿no? Tenemos que estar descabalgándonos de lo que es la parte más ingrata muchas veces, que es la gestión, el papeleo, estas cosas, para centrar en pensar en el negocio, en cómo mantenerlo, en cómo hacerlo evolucionar, ¿no? Entiendo yo que sea un poco por ahí, ¿no? Por donde iba la idea, ¿no? Luego, a nivel de cuentas corrientes, y por compartir, también hemos sido pioneros porque hemos puesto cuentas corrientes sin comisiones, sin ningún tipo de gasto para pymes y autónomos y sin requisitos, además de vinculación, o sea, haciendo un poco la vida fácil para que cada uno se administre como quiera. Y, en último lugar, y lo tengo que comentar, porque es muy importante, las personas. O sea, es dar soluciones y luego tener personas y tener un equipo formado, especializado, hemos incrementado el 20% de la plantilla para poder estar cerca, ¿no?, de este colectivo. Y que empatice también con ellas, ¿no?, que muchas veces entran por la puerta y eso, y entiendo que entras un poco con la incertidumbre, ¿no?, de saber qué te vas a encontrar, ¿no? Y resulta que si tienes ahí una persona que te acompaña, ¿no?, y que te da claves. Bueno, ponemos un gestor de referencia, una persona que siempre sea tu persona, a la que poder recurrir siempre que necesites, que te conoce y que está para ti. Y que está para ti. Se agradece mucho. ¿Qué pensáis? Quiero que veamos una encuesta que hemos hecho en la calle. ¿Es posible emprender...? Nerea me va a decir que sí. ¿Es posible emprender entre los 50 y los 60 años? ¿Qué pensáis? Claro, vosotras sois jóvenes, pero poneros dentro de unos cuantos años, ¿no?, y decir, oye, quiero poner en marcha este negocio. ¿Creéis que es posible o no es posible? Ahora le voy a preguntar Nerea, ¿eh?, pero... Hombre, yo creo que ya nosotras jóvenes hemos encontrado dificultades a la hora de emprender. Ahora, si tienes más edad, yo creo que las dificultades aumentan. Es mi parecer. Que se pueda hacer, sí, seguramente sí, pero... Bueno, ¿tú, Natalia? Yo opino lo mismo que Johanna. Yo creo que sí, que al final si tienes un proyecto en el que crees y con ganas, sea la edad que tengas, yo creo que sí. Lo que sí que es verdad que igual es un poco más difícil. ¿Y Nerea qué nos va a decir? Bueno, yo creo que puede haber ventajas. La experiencia es un grado siempre, ¿no?, haber tenido una trayectoria profesional que ayuda a ser más consciente a veces de los riesgos o de las cosas que pueden pasar. Y luego, hombre, pues sí, tecnológicamente, bueno, pues es verdad que hay un reto. Yo, como digo, es que liarse uno la manta la cabeza, ¿no? Bueno, hemos salido de la calle. Hemos preguntado un poco sobre estas cuestiones y la experiencia es la que nos ha hablado. Brevemente vamos a escuchar algo. Venga. Usted nos contaba que ha sido siempre asalariado. Asalariado. Ingeniero industrial, trabajando unas veces profesionalmente, ejerciendo la profesión liberal y otras veces asalariado. Toda la vida autónoma, sí. ¿A qué se ha dedicado? A carpintería metálica y puertas automáticas, sí. He trabajado de administrativa prácticamente toda mi vida, pero ahora ya estoy jubilada. ¿Cree que es posible emprender ya a una edad, a cierta edad, a los 50, a los 60 años? Sí, siempre es posible, pero no cabe duda que me parece que es más probable que suceda cuando eres joven, cuando tienes mucho empeño, mucha fuerza y mucho tiempo por delante. Cuando eres mayor, a lo mejor, si estás en una situación acomodada, igual no quieres arriesgar, porque ya tienes una situación en la cual ya, digamos que te haces un poco conformista. Pero eso no quiere decir que no se pueda invertir, incluso a los 60 o a los 70. La verdad es que en unos pocos años hacía aquí, quizás sí, pero ya era un poco tarde. Antes no. ¿Y preferías ser autónomo o le gustaría haber sido asalariado? Prefiero asalariado. ¿Por qué? Pues porque los autónomos nos quedan cuatro pelas. Por tu cuenta quizá no sea tan difícil, porque además hay, sobre todo en negocios, en cuanto a comercios tradicionales y cosas pequeñas, puede ser más fácil hacerlo por tu cuenta. Es más difícil ya entrar en el mercado por cuenta ajena. Eso sí que es difícil. ¿Qué ventajas le ve a emprender? Pues bueno, que te puedes hacer el dueño de tu destino y no el servidor del destino de otro. Es una frase ya... Bueno, a cerrar. El servidor del destino del otro. No sé, ¿tenéis personal a vuestro cargo? Yo en mi caso, de momento no. Bueno, ya llegará, ¿no? Sí, esperemos que sí. Y en tu caso entiendo que sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué opináis de esto que habéis escuchado? Pues un poco lo que opinábamos antes, lo que comentábamos. Yo creo que sí que se puede, pero que al final, de más mayor igual te puede costar un poco más, te da un poco más vértigo, por lo cual tienes muchas ganas. No lo sabemos, ¿no? ¿Cuáles...? Vamos a mirar un poquito al futuro, porque estamos ya enfilando la recta final de esta charla que tenemos. ¿Cuáles creéis que pueden ser esos desafíos y ese camino que queda por recorrer, Natalia y Joana? En tu caso ya lo hemos adivinado un poquito, porque tú ya estás imaginándote... Sí, sí, sí. Yo desde el comienzo, como te dije, desde que empecé a estudiar lo básico, hasta que me seguí formando y especializando, yo tenía claro un poco como las metas. Y eso, a corto plazo me planteé unas metas que espero que lleguemos a eso. O sea, lo que comenté antes, a crecer. ¿Y te marcas alguna etapa temporal? ¿Quiere decir, uno o dos años o no? Sí, soy de ponerme tiempo. He visto que ahora que he abierto el negocio, no puedes... O sea, tienes que tener paciencia, tienes que ser paciente. Yo no soy muy paciente, pero lo estoy trabajando porque el meter depresión tú misma, pues tampoco ayuda. Pero soy una persona que eso, que cuando me pongo una meta intento ponerme tiempo y conseguirlo más o menos en ese periodo. Entonces, sí, pues espero que en un año, máximo dos, ya las cosas hayan cambiado bastante. Creo que estoy muy bien. Estoy muy bien y va bien. ¿Qué desafíos quedan en esta empresa familiar que ahora tu hermano y tú habéis cogido? Ya llevo siete años, creo que decías. ¿Qué desafíos, qué camino os queda por recorrer? Esperemos que el camino sea muy, muy largo. Tengo cuatro niños pequeños y espero que alguno de ellos quiera seguir en Tessy, como dicen ellos. De hecho, ahora hemos empezado un nuevo proyecto, vamos a construir una nueva nave, porque las instalaciones han quedado pequeñas y hemos comenzado ahora la construcción de una nueva nave que esperemos que esté operativa en un año. Y esto ha sido mucho gracias al apoyo, no porque estén aquí, pero gracias al apoyo del BBVA. Aprovechando que también BBVA como la Sociedad de Garantía del Cargui que han apostado por Tessy Macan, por el proyecto que les hemos contado y han hecho posible que podamos invertir en esa nueva nave. Y en cuanto a desafíos, pues a nivel nacional, ir consolidando Tessy Macan como proveedor de instalaciones de áridos, de fertilizantes, de plantas de reciclaje, que eso es lo que estábamos comentando antes, que es a lo que estamos, se van derivando un poco los usos de las máquinas que teníamos antes y ahora se van haciendo, pues porque al final tenemos que ir a una economía más sostenible, más circular, y entonces pues al final las máquinas también se utilizan ahora mismo para esas instalaciones. Y a nivel internacional empezamos hace dos años con apoyo tanto del gobierno de Navarra como a nivel nacional por parte del ICEX, del Instituto de Comercio Exterior, y estamos dando pasos también a nivel internacional, entonces bueno, estamos poco a poco. Bueno, pero muy interesante y sobre todo estas cosas que entiendo yo, o estos testimonios que escucháis y de los que animan a sumarse, entiendo yo. Pues sí, es un orgullo la verdad, formar parte también indirectamente de estos proyectos. Bueno, ya ven, ya veis, ¿no? O sea, como se habla también un poco de la atención que prestáis. ¿Qué es lo que ofrece BBVA, en este caso a pymes, a autónomos, para afrontar este futuro con garantías? Bueno, nosotros trabajamos un poquito para diferenciarnos, o sea, hoy en día de cada tres pymes, una de cada tres que buscan nuevo banco, digamos, eligen BBVA, con lo cual está claro que hay algo detrás, ¿no?, que nos diferencia, y yo lo resumiría en cuatro aspectos. Innovación, lo primero, yo creo que nos destacamos, ¿no?, como un banco muy innovador, sacando productos nuevos y sobre todo personalizando, porque al final cada pymes, cada autónomo necesita algo diferente. Que es un mundo, que es su idea, ¿no? Eso, es un mundo. No es lo mismo el que da el salto igual a la venta online, que necesita unas plataformas digitales, que el que igual, bueno, pues necesita soluciones de cobro más ágiles que lo orientamos por otra vía. Bueno, pues la personalización un poco en esto, ¿no? Por ejemplo, hemos sido pioneros, hemos sacado la posibilidad de cobrar a través de smartphone este año, se están triplicando ya las empresas que están utilizando este servicio. Bueno, pues todo esto al final ayuda. La innovación, importantísimo. En segundo lugar, las personas, el equipo, ¿no? Equipo especializado, equipo formado, equipo que acompaña, que asesora, importantísimo. El gestor que te coge y te ayuda. Sí, nosotros intentamos estar muy cerca, bueno, confianza, conocer, y esto es clave. Tercero, la sostenibilidad. Yo creo que es un mundo de oportunidades, que hay mucho desconocimiento todavía aquí, y, bueno, pues intentamos acompañar en esa transición a veces energética, eficiencia de ahorro, el autoconsumo, bueno, pues por ahí, además de oportunidades, hay un ahorro que puede dar muchas ventajas, pues estamos ahí también. Y lo último, la expansión, acceder a nuevos mercados, hay mucho pymes. Lo que apuntaba Natalia. Eso es lo que comentaba, efectivamente, Natalia, que quiere crecer, pues nosotros tenemos experiencia, gente también formada en gestores especializados en comercio internacional, y, bueno, pues un poquito todo esto. Pues estamos terminando. Se nos ha acabado prácticamente el tiempo, pero no me gusta hacerlo sin que saquemos una conclusión, ¿no? A la charla que hemos tenido, ha sido un placer escucharos, pero por concluir, ¿no? ¿Qué es lo que... qué conclusión sacas un poco de todo lo que hemos hablado, ¿no? Acerca de... entiendo que orientado un poco más hacia el futuro, ¿no? Sí, bueno, pues eso, que a pesar de que las pequeñas empresas, los autónomos, tenemos varias dificultades alrededor, pues que está bien que ya sea el banco u otras entidades que nos echen una mano, o sea, que nos ayuden de cierta forma, ya sea financieramente, apoyando, asesorando, y eso, que es importante cualquier ayuda, viene súper bien, y entonces... Que lo que hay fuera es muy grande, ¿no? Es demasiado, o sea, hay mucha, sí, mucha desinformación para cuando vas a emprender y pues que te asesoren y te ayuden, está... Muy bien. Como cuando alguien entra a la clínica y necesita también asesoramiento para que, oye, mira, que yo necesito, y vosotros, en tu caso, tú les asesoras. Exactamente. Eso es así. Natalia. A ver, en modo de resumen, yo destacaría la ilusión en el proyecto y confianza en el proyecto, las ganas, el trabajo que hay que hacer porque al final lleva mucho trabajo y como autónomos o pymes tenemos momentos muy buenos y momentos igual no tan buenos, pero que en mi caso los buenos ganan sí o sí, y la búsqueda de los apoyos que es lo que comentábamos, que al final están ahí, hay que buscarlos y hay que apoyarse en eso para poder sacar un bonito futuro de emprendedor. Nerea, ¿cómo creemos contigo? Pues yo me quedo con el compromiso que tenemos como BBVA, con las pymes, con los autónomos navarros, que aquí lo hemos visto y nos sumamos desde luego, compartimos la ilusión, las ganas por crecer aquí en Navarra. Nerea, Natalia, Joana, como lo he dicho, un verdadero placer escucharos y mucha suerte en el futuro que, bueno, de momento pinta muy bien. Gracias de verdad. Gracias a ti. Gracias. 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 Vamos a ver enseguida. Veremos una encuesta porque hemos salido precisamente a la gente joven para preguntarles ¿no? 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 No entiendo de una manera privada también o a través de la Asociación de Jóvenes Empresarios, también jevaliz, pero qué es lo que puede, bajo vuestra experiencia, ¿no? ¿qué es lo que puede detraer, qué es lo que puede echar el freno a la hora de emprender? ¿la excesiva burocracia, la falta de financiación? No sé, ¿cuáles creéis que pueden ser los principales problemas, si es que existen o son mitos, que no lo se, no lo sé… Bueno, si hablásemos igual de una idea tradicional y hablásemos de una base de autónomo dentro del concepto tradicional, la parte de burocracia desde luego limita mucho y deberíamos de ayudar yo creo a que esa burocracia fuese mucho más ágil, incluso la forma de actuar dentro de la empresa, cuando eres ya autónomo, y para eso está ahora la nueva tecnología evidentemente, para poder hacerte con ella, no tener miedo a formarte y hacerte con ella utilizarla para poder, Para que te facilite y sientas el foco en lo importante, ¿no? Pero realmente para nosotros el emprendimiento, bueno para CEIN, ¿qué te voy a decir? Pero para CEIN es que el emprendimiento es el día a día y vemos la ilusión de todos los jóvenes que llegan a CEIN para poder formarse, son gente preparada, buscan primero a lo mejor antes de lanzarse a emprender sí que buscan formarse más que antes, o sea sí que hay una variante, y también tener cierta experiencia, ¿no? Porque la experiencia te da una cierta realidad de lo que es una empresa, de lo que implica trabajar dentro de una empresa e incluso se identifican oportunidades de negocio desde dentro. Desde dentro, efectivamente. Y cuando ya ves que eso es posible realizarlo y tienes el equipo suficiente o puedes lanzarte a ello, es cuando se lanza, ¿no? Entonces estamos hablando igual de una medida de 35-40 años para cuando un proyecto puede lanzarse con un bagaje y una escalabilidad hacia el futuro. Pues fíjate la experiencia que has venido acumulando tú durante tu etapa profesional y decidiste, oye, dejo la banca y me pongo listo, ¿no? Sí, sí, yo creo que una cosa que te puede frenar mucho, aparte de como decías, el miedo, ¿no? El desconocimiento a qué es emprender, creo que falta mucha información. Hoy en día más vivimos una época tan dulce para emprender y dirá la gente, dulce, sí, porque precisamente toda la tecnología y toda esa inteligencia artificial a la que se le tiene cierto miedo, ha abierto un montón de oportunidades a emprendimiento fácil, ágil, barato, sencillo, o sea... Pero alguien nos tiene que guiar en ese sentido, porque claro, la tecnología está ahí, pero hay que enseñar qué tecnología y cómo usarla. Exactamente, de hecho, nosotros en la implementoría lo que hacemos es, tenemos un modelo único que lo que hacemos es, te vamos a acompañar como cliente en una mentoría en la que te vamos a enseñar a hacerlo, pero te lo estamos implementando nosotros porque somos quienes sabemos hacerlo. O sea, es una combinación entre realidad y formación y sobre todo muy avanzado en todas las tecnologías y metodologías ágiles. Yo creo que la clave hoy en día es la agilidad, agilidad para ver una oportunidad y lanzarla. Agilidad para que cambia hoy en día, pestañas y se actualiza el software y cambian las tendencias de todo, de repente cambia el mundo. O sea, no sabemos dentro de poco ni qué va a pasar. Hay un ejemplo de un gran conglomerado a nivel nacional de comunicación que hace ya 10 años que está en todo lo que es negocio digital con un tema de infoproductos, que ya no es una formación, sino te voy a paquetizar una experiencia que tenemos, no es un curso de periodismo, lo que te voy a decir es cómo gestionar directos, cómo gestionar cosas concretas, que no es tan fácil acceder a formaciones tradicionales, pues lo tienen que hacer profesionales que se dedican a eso. Entonces yo creo que un freno es no tener acceso a esa información actualizada, real, que cambia cada día, cada hora casi. Y eso, por ejemplo, en el pequeño comercio, es que da gusto escucharlos, la verdad es que da gusto escucharlos. Y a ti también, Juan Carlos. Por ejemplo, estas herramientas, el pequeño comercio, ¿sabe adaptarse a este tipo de herramientas que están ahí para tratar de subirse a la ola, de no quedarte atrás en la gestión, en el día a día, en todo, en las oportunidades? Sí, tanto en el comercio como en cualquier otro oficio, lo que sí está claro es que además de iniciar, que estábamos hablando, luego hay que consolidarse y hay que actualizarse. Y estamos en unos tiempos que hay que actualizarse lo que valía, lo que estábamos hablando el año pasado, hoy no vale. Yo mismo, cuando preparamos, cuando estoy preparando algunos proyectos, como pase muchos meses, me doy cuenta que tengo que cambiarlo porque lo que hice hace cuatro meses no vale ahora. Y en cualquier comercio, hostelería, incluso un albañil, tiene que estar actualizado en herramientas, por ejemplo. Ahora, si estaríamos viendo las herramientas que lleva un fontanero, alguna yo las vería y no sabría ni para qué sirven. Claro que hay que actualizarse, es importantísimo. Hay que iniciar. Pero eso sí, eso lo tenemos claro, que hay que actualizarse, sí, pero sabemos cómo podemos actualizarnos, qué herramientas hay disponibles para poder hacerlo. Esa es la... Falta la información. Hay formaciones y falta estar información de que existe eso. Incluso también hay subvenciones, ayudas. La falta de información, que creo que hemos hablado hace unos minutos. Sí. O sea, estar bien informado y estar bien formado son dos cuestiones importantísimas, por supuesto. Yo añadiría además que luego hay que dar un paso más allá y que la gente se arriesgue a formarse. O sea, al fin y al cabo, aunque tú ya estés trabajando y estés trabajando como fontanero o lo que sea, ¿no? En realidad ya estás operando de una manera y tienes que hacerte con tecnologías y con, además, muy accesibles, ¿no? Que te pueden servir y atreverte a utilizarlas y tienes que ver cuál es ese beneficio. Entonces nosotros ahí, no precisamente para, igual, para este sector, pero sí para el comercio, cuando... A veces se ve como una pérdida de tiempo. Bastante tengo yo como para tener que estar aquí actualizándome. Es que hay que dedicarle tiempo. Es que al final la formación está ahí. Yo creo que sí que hay información. La formación está en tus manos. Hay entidades, hay un ecosistema en Navarra y la suerte que tenemos en Navarra de estar todos tan cerca y con solo llamar por teléfono, me puedo poner en contacto con cualquiera que puede servirte de ayuda. Y si de verdad das ese paso como autónomo ya o como emprendedor, es que lo tienes todo a tu mano. O sea, eso es ahora mismo una garantía para poder emprender. Y hay que arriesgarse. Ocurre algo con el pequeño comercio, que lo decís ahora, que hay un salto generacional. O sea, así como hasta ahora ha habido saltos graduales, no han sido saltos, han sido cambios graduales, pero ahora hay, vamos así, y va a hacer algo como así. Que es el salto generacional de los menores de 25, voy a poner ahí 20, en los que incluso, no solo los hábitos de consumo, los hábitos de búsqueda. Ahora mismo ya ni siquiera Google, en los jóvenes, es el motor de búsqueda, es ChatGPT. Porque ya no tienes que leerte cuatro páginas, le preguntas si sabes usarlo bien, le preguntas si te da una respuesta concreta a lo que tú necesitas, ahorras tiempo. Entonces hay un salto generacional, y yo creo que todos, todos los sectores, todos los profesionales, ya no solo cambiar, informarse en cómo trabajan, sino en cómo se comunican con el cliente, ¿no? Ese trabajo. Y es cierto que hay mucha formación, pero yo que me he metido mucho en negocios digitales, he visto que la información a veces vale un dinero. Tienes que estar dispuesto a escalar tu... A pagarla. Totalmente. O sea, porque hay información que yo hasta que no me he metido, he visto que, ah, pones dinero y llegas a la información, que de hecho nosotros tenemos una rebeldía con eso, entonces toda la información que hemos ido adquiriendo con los años y con esa inversión, lo que hemos hecho es paquetizarla para que la gente pueda acceder desde otro nivel. Porque eso debería ser libre, debería estar aquí, hay muchísimos negocios y oportunidades, y es una información que ojalá se liberalice lo antes posible. Vamos a escuchar esa encuesta de Juan Carlos, a la que me refería antes, hace unos instantes hemos preguntado, sobre todo a la gente joven, ¿no? A ver si se animaría o no a emprender. No es un estudio sociológico, pero nos da alguna pista. Y tú prefieres emprender o prefieres trabajar por cuenta ajena. En este caso por cuenta ajena, sobre todo porque mi padre es autónomo y sé lo que es el día a día de un autónomo. Son horas infinitas muchas veces, muchos nervios, mucho estrés, muchos impuestos. Pues sinceramente depende. A ver, es verdad, yo en mi caso, por ejemplo, he tenido varios trabajos diferentes y la experiencia como asalariada no ha sido la mejor, porque considero que se paga muy poco, depende de en qué convenios. ¿No te has planteado invertir, montar una academia? No, porque, no sé, creo que ahora, siendo jóvenes, hay muy pocos recursos. Creo que, no sé, no tendría el dinero suficiente para montarme yo de cero una academia. Y nos has dicho que tú sí que te has planteado invertir o ser autónoma en algún momento. Sí, bueno, de hecho, pues este año he visto un poco cómo está el mercado laboral y, bueno, varias personas me han recomendado también el hecho de por qué no te haces autónoma. ¿Y en qué te has planteado invertir? Pues yo en crear mi propia marca, sobre todo para ayudar a empresas con la digitalización, con su estrategia digital, pues un poco con las redes sociales, con el posicionamiento web, un poco de lo que yo he estudiado, que es el marketing digital. ¿Qué comodidades te ofrece ser asalariado? Pues al final, para empezar, tener un trabajo fijo y estable. Al final sí que dependes de los alumnos, porque el colegio público es de todos, pero creo que una academia ya se cierra mucho a la gente que pueda ir. Es verdad que a lo mejor hay días que, por lo que sea, puedo quedarme un poco más, si hace falta, sobre todo, pero soy consciente que mi jornada termina a las cuatro y me voy a mi casa. Y que en casos muy puntuales, pues hace falta hacer algo extra, pero realmente sí, digo tranquila, vaya. Bueno, claro, estamos en la sociedad del bienestar, que es como se dice, y claro, la gente valora muy mucho el tiempo, el tiempo del que dispone para ser feliz. Que se puede ser feliz, efectivamente, en el trabajo, pero para, claro, a veces se ve el trabajo como el tiempo que tengo para ganarme el jornal y lo demás es mi vida. Igual en la gente autónoma el tiempo, la vida pasa también alrededor del trabajo. ¿Qué conclusión habéis sacado en torno a esto que hemos escuchado? Yo, por un lado, parece ser que los veo que no están incentivados, por un lado. O que no tienen la información necesaria. O que no tienen y llega a estar, oye, que no veo ese incentivo en ellos. Alguno como que no encontraba qué ayudas, o sea, falta ese apoyo para el inicio de los jóvenes. Realmente, hoy tienen más y mejores herramientas que hace un montón de años, ahora con el tema digital, con ordenadores, el acceso a toda la información. Mucho mayor que la que podían tener nuestros padres, que iniciaron y montaban algo y cualquier reunión o información tenían que ir en forma presencial. Y hoy, teniéndolo igual, más fácil, si lo vemos realmente como es, pues no están tan incentivados como antes. Y sí que veo que en ese aspecto entienden el trabajo autónomo como que, mira, tengo que trabajar mucho, fuera de horas, el riesgo de la empresa y también con mi casa. Estoy viendo a mi padre, oye, déjame con ocho horas con este sueldo y que tengo, pero ahí hablaríamos de cómo hemos iniciado, en la actitud del trabajador autónomo. La actitud que tiene, o sea, es importantísima también. Totalmente. Nosotros hemos tenido una reflexión hace muchos años con un grupo de emprendedores que es justo la contraria. El trabajo por cuenta ajena, un tercero decide cuándo te levantas, cuándo te vas a casa, cuándo comes, qué clientes atiendes, cuánto ganas, cuándo creces, cuándo asciende. O sea, un tercero elige que también tenga una estabilidad. Tiene otras cosas, una supuesta estabilidad, excepto que el mercado cambia, la empresa quiebra, lo que sea, pero hay un tercero que decide todo por ti. De hecho, a mí hace poco me hizo una propuesta muy interesante para dirigir un montón de clínicas y tal en Andalucía. Y la pregunta que me hizo un compañero, porque le dije, ¿qué hago? Es una propuesta muy interesante. Y me dijo, ¿qué vas a hacer con el horario? Digo, uh, es verdad, porque no recordaba. Pero tú ya venías de ese ámbito. Claro, claro, que está muy bien que el trabajo por cuenta ajena, yo a favor totalmente. Pero es verdad que cuando emprendes, a veces trabajas mucho, a veces trabajas menos, pero sobre todo descansas cuando te da la gana también. Y también trabajas cuando te da la gana, que puede ser muchas horas o no tiene por qué. Yo creo que hay una imagen un poco distorsionada. Creo que a los jóvenes habría que retarlos. Habría que, yo no sé si ya es un tema de cultura, sino un tema de retarles, desafiarles. Y con eso de las horas y el trabajo, yo recuerdo que una vez le dije a un chico que si trabajas en lo que te gusta y quieres, no trabajarás ni un día. Porque realmente está disfrutando. Y también es otra forma de ver. Pilar, ¿tú habías anotado varias cosas? Estoy intrigado. No, me refiero a que, en definitiva, yo creo que el concepto del trabajo en sí mismo está cambiando. Da igual que trabajes por cuenta ajena que por cuenta propia. Trabajar, efectivamente, está muy alineado a esto. Si tú, de verdad, cuando estás trabajando, te gusta lo que estás haciendo y estás disfrutando, eso es parte de tu vida, de tu ocio, de tu vida familiar, de tu día a día. Y eso es lo que te tiene que contribuir y te tiene que llenar. Sí que es verdad que crear tu propia empresa tiene sus limitaciones, tiene sus contrariedades, pero tiene muchísimas virtudes. Y entre ellas es la libertad. Esa libertad que aludía a Estivaliz, efectivamente. Entonces, bueno, es cuestión de sopesar y de ver que cuando contribuyes también por cuenta ajena, no contribuyes hoy en día solamente con un horario y con un hacer un trámite laboral, una tramitación laboral del día a día, porque eso ya en las empresas no funciona y a futuro no ha funcionado. Pero fíjate, en la primera de las encuestadas, esa chica que ya sabía, ya conocía por su padre, que era autónomo, lo que suponía ser autónomo, dijo yo, mira, mis ocho horitas que me paguen y no quiero hacer más. Es curioso, yo hice una charla en un EFP que hacen temas de emprendimiento y yo les conté con toda mi pasión y alegría lo maravilloso de emprender y al final les dije alguna pregunta y solo levantó la mano una persona y me dijo, ¿no tienes miedo? Digo, perdona, después de todo lo que os he contado, lo único que os importa es el miedo a qué. ¿A qué? ¿A fracasar? ¿A no tener éxito? ¿A qué tenemos miedo? Pero sois jóvenes. Claro, el miedo puede ser, es que me voy a encontrar en la calle con una mano delante y otra detrás. Claro. Esos son los miedos. Sí, pero habría que definir fracaso y éxito para mí. O sea, ¿qué es fracasar? Porque en una empresa en muchos momentos hay momentos de poca liquidez, momentos de menos trabajo y otros de más trabajo, más liquidez. O sea, el concepto de fracaso y éxito creo que es algo que si lo tocáramos cambiaría un poco ese miedo a emprender. Pero por eso te tienes que acompañar bien. Eso es como, para eso está el ecosistema, para eso están los contactos, para eso está la formación. Para eso está el poder contactar, o sea, de una manera tan rápida hoy en día, ¿no? Y poder colaborar. Entonces, como todo eso ya está sobre la mesa y es a lo mejor a lo que se tienen que, o sea, o tienen que conocer nuestros jóvenes hoy en día. Es que ahí es donde hay, yo creo que, perdóname que te interrumpa, Pilar, yo creo que ahí está un poco de los problemas, está ahí. Es decir, el desconocimiento que hay de las herramientas que se ponen al servicio. Lo que hablabas antes, o lo que se hablaba antes también de las herramientas en inteligencia artificial para gestionar, para ayudar, y lo mismo para asesorar en este caso, ¿no? O sea, creo que hay un desconocimiento. Sí, pero incluso sin llegar a ese punto de herramientas que evidentemente están ahí, pero en vez de llegar hasta el final del camino, es que en ese camino hay muchas cosas para hacer. O sea, en realidad al principio, o sea, tienes la formación, tienes los espacios, tienes la manera de testar tu idea de negocio, de identificar tendencias. Entonces, si tienes todo eso y tienes un ecosistema y tienes incluso empresas y empresarios que están dispuestos a ayudarte dentro de ese ecosistema, que eso por ejemplo lo hacemos en CEIN, es que tienes el camino perfecto para identificar si realmente quieres emprender. Con lo cual, yo creo que sí es cierto también que cuando estas personas llegan a CEIN y la primera pregunta es, ¿qué ayudas tengo? Decimos, ¿ayudas? Ninguna. La primera ayuda es... Ahí es donde te cambian el gesto. Claro, lo primero que vamos a ver es si realmente quieres emprender y si tu negocio sobrevive por sí mismo. Si las ayudas vienen, bienvenidas serán. Y ya complementarán pues tu flujo de caja o lo que sea, pero cuando vengan. Ahora vamos a pensar en ti como emprendedor y vamos a pensar en tu modelo de negocio. Por más, estamos hablando como el emprendedor, ese joven que no está accediendo a toda esa información digital, además que sabe manejar un teléfono, un portátil, realmente la mayoría del porcentaje de autónomos de Navarra son mayores de 40 años, mayores de 50, de 55 y de más de 60 años. A esos hoy va a ser muy difícil enseñarles todo eso. Y entre que a esos es difícil enseñarles toda esa tecnología y que a los jóvenes veo que la conocen, pero no les incentivamos... Ahí está la brecha a la que aludía Estíbal antes. Lo que te sorprendería es la gente de más de 45, porque nuestros clientes son la mayoría de mayores de 45 y te sorprenderían la capacidad que tienen de gestionar redes sociales, de hacer contenido, de manejar inteligencia artificial con un buen acompañamiento, que puede ser CI o implementoría a modo público, privado, a tal o que sea, con un buen seguimiento, te sorprendería la capacidad que tienen. Yo tengo la suerte de tener clientes de 45 y demás, pero también tengo dos socios de 21 y 25. Entonces estoy en un mundo dividida y también te sorprende la capacidad que puede tener un joven a la hora de emprender, porque tiene una vitalidad que eso ya, yo creo que a nosotros nos ha pasado un poco a segundo lugar. Bueno, eso es inherente a la condición humana, ¿no? Uno cuando tiene la juventud tiene el empuje también muchas veces, ¿no? Lo que pasa es que a veces se funciona como pollo sin cabeza, ¿no? Y hay que entender que este es un mundo que se tiene que ordenar y uno se tiene que dejar de alguna manera también querer para poder progresar. Nos hemos quedado sin tiempo. Ah, sí, vale, bien. Qué rápido. ¿Qué os ha parecido? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Os ha gustado? Es que es un tema muy amplio, autónomos, tantas cosas por hablar, tema de relevo generacional de los pueblos, desertización, la mujer autónoma que no tiene techo para conseguir un sueldo, o sea, hay tantos... Bueno, pues Juan Carlos, Estíbaliz y Pilar, ha sido un verdadero placer teneros, yo me he quedado con muchísimas ganas de seguir hablando aquí en la mesa porque, como siempre digo, se aprende un montón, pero si os parece tendremos que levantarnos y seguir fuera. Muy bien, genial. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Gracias a ti. A ti. Gracias a ti.